Bueno, entonces, ese es el camino dorado. El camino verde, que me voy rapidísimo, somos parte de un esfuerzo latinoamericano de hacer un repositorio latinoamericano de información. Y claramente nos tenemos que poner de acuerdo porque tienen que ser plataformas congruentes, plataformas que permitan llevar información de uno a otro. Y bueno, simplemente comentarles que es una política muy importante del CONACYT crear este repositorio nacional, pero es más que una política, ahora es una obligación por la ley de acceso abierto. El CONACYT tiene un cierto periodo de tiempo, todavía estamos en ese periodo, todavía el repositorio no existe, pero se va a crear este repositorio nacional y la idea es que, ¿por qué un repositorio nacional? Bueno, la mayoría de los repositorios institucionales nos pasa exactamente igual que con las editoriales, son todos extranjeros. Y realmente queremos competir, queremos tener repositorios nuestros, porque además sí hay muchas descargas del extranjero. Y por ejemplo, aunque muchas de las revistas están en español, el crecimiento del idioma español es una cosa impresionante. En el año 2050, ¿saben cuál va a ser el país que tenga más hispanoparlantes? Estados Unidos. Entonces el español va por el mundo. Y además se nota, yo acabo de estar en Estados Unidos, todo el mundo habla en español, porque además los americanos están aprendiéndolo por si acaso, y además más fácil que el chino. Entonces, bueno, hay un tema de que necesitamos un repositorio nacional, y ¿por qué lo queremos? Bueno, aquí están los registrados. Les comento, para aquellos que lo quieran ver con más detalle, existe un que se llama DUAR, que es el director de repositorios de acceso abierto, le pueden echar un ojo. Y estos repositorios han ido creciendo, aquí tienen la curva, o sea, los repositorios son cada vez más populares, están creciendo por todos lados, y ciertamente México va en esa dirección. Estoy hablando de una institución que tiene un gran repositorio. O sea, muchas instituciones tienen repositorios, ¿no? Estoy hablando de tener uno nacional. Uno nacional que permita, bueno, no quiero entrar en estos detalles, porque todos tienen idea de lo que puede tener un repositorio, pero ¿qué puede tener? Pues desde la documentación, una repositorio institucional puede tener desde los documentos, las textos, los artículos científicos, las revistas científicas, las observaciones, todo esto puede estar en el repositorio. Y ahora que está tan de moda, porque no van a decir que no lo han leído en la prensa, el tema del plagio, pues ciertamente estos repositorios son claves para impedir el copiar, el copiar trabajos que pertenecen a alguien más, porque existen estos programas, estos softwares, que comparan textos y que pueden rápidamente identificar un plagio. Entonces, hay una normatividad, no voy a entrar en detalles, pero lo que es importante es que el repositorio tiene una normatividad y eso es lo que toca que sea nacional, para que tengamos una normatividad común que podamos compartir. Y bueno, los elementos de trabajo, obviamente tiene que haber una cierta normalización de los nombres, acuérdense que ese es un gran problema, que los nombres se ponen de diferente manera, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo hacemos el acceso, en fin, todo eso son reglas que el CONACYP tiene que dar muy pronto, y obviamente tomando en cuenta estándares internacionales. Porque lo que se trata es de cosechar y descubrir. ¿Eso qué quiere decir? Cosechar, bueno, aparte del término agrícola, cosechar en esto lo que quiere decir es que tú extraes los datos de otros repositorios y para poder cosechar tiene que haber compatibilidad en la plataforma. Por otro lado, una vez que extraes los datos, los debes de poder almacenar muy rápidamente. ¿Y qué quiere decir el sistema de descubrimiento? Que con una sola búsqueda llegas a todo. O sea, tú haces una búsqueda y este repositorio te lleva a todo lo que existe en los repositorios conectados con ese repositorio. Entonces la meta de este repositorio es esa, que podamos cosechar y que podamos descubrir. Y básicamente lo que tenemos es esto, tenemos un repositorio nacional que cubre todo. Aquí está el nacional, pero estamos utilizando y sechando los repositorios locales y también los repositorios internacionales. Entonces cuando tú preguntas, esa pregunta te lleva a todos. Y bueno, aquí está nada más cómo queda esto. Hay un buscador, hay un portal de acceso. Tú como usuario entras por aquí. Lo que tiene que hacer con ASIC es tener un programa, digamos, que cubra todo esto, que está en la IC, la operación, que capacite obviamente, porque todas las cosas nuevas requieren capacitación, requieren talleres, requieren información, para que todo el mundo pueda aprovechar. Tiene que haber una normatividad, tiene que haber un buscador que sepa hacer todo esto. Y bueno, todo basado en una plataforma tecnológica que le va a dar el sustento a estos repositorios. Además pensando que queremos que exista en el futuro, y queremos que no hayan... Y ese es el problema, porque es una tecnología, la tecnología de tecnología que va cada día progresando más y más. Y bueno, ya con eso nada más llego. Les traigo más de la pregunta. Para muchísimas felicitaciones. Muchas gracias.